Reconstruir un club de fútbol en la Patagonia no es algo fácil. De las glorias de Independiente de Bariloche, solo quedaba una cancha inundada, un jugador y una pelota. A mi papá, que era entrenador, le pidieron que lo salvara, y él me pidió que lo ayudara. Ahí me empezó un viaje increíble, que me acercó mucho a mi viejo. Él me dijo que necesitábamos una cancha, 12 camisetas y un equipo. Pero sobre todo, recuperar la ilusión. Corrí por todos lados, buscando y convenciendo a cada uno de los jugadores que pedía a mi viejo. Consiguiendo todo lo que necesitábamos para tener un equipo. Y costó, sí, pero lo conseguimos. No solo recuperamos el club, también descubrimos con mi viejo que hacíamos el mejor equipo. Juntos habíamos logrado recuperar la ilusión. Yo aprendí que cuando todos pateamos para el mismo lado, todo es posible. Yo crecí, el club creció. Y ahora Topper se suma. Construyendo, mejorando la cancha. Invitando a grandes y chicos a participar y mantener vivo al club más antiguo de Bariloche. ¡Volvamos a los clubes! 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 ¡Volvamos a los clubes!